Bueno, ahora cambiamos de tema para hablarles de un caso que se presentó en las últimas horas, la captura de un cantante de música vallenata en el norte de Barranquilla, conocido como Luis Rassolano, luego de que su mánager resultara herido a puñal en confusos hechos. Vamos a hablar con el coronel Giovanni Barrero, es el comandante operativo de la policía de Barranquilla. Coronel, bueno, ¿qué datos se conocen de este caso? ¿Qué fue lo que sucedió? Muy buenos días para todos, un saludo respetuoso. El día de ayer se presentaron un hecho de intolerancia por parte de una persona, de la cual habría apuñalado a un amigo de él. Este, al parecer, fue por un hecho de pasional. Por el marco del plan 360 seguridad, nosotros, los cuadrantes llegaron al punto, vieron a la persona que estaba empapada de sangre, bajó posteriormente otra persona señalando lo que le había cometido este hecho, lo había apuñalado. Muchas gracias, coronel. El cantante Luis Rassolano se encuentra en estos momentos judicializado por lesiones personales, mientras que su mánager musical está en estos momentos hospitalizado en una clínica de Barranquilla. Gracias. Gracias.